Amigos de Post United, con esta camiseta tan bonita que tengo aquí de España, que me ha mandado Adidas, hoy vamos a hablar con tres titulares de la selección que están ahí en octavos de final y os traemos este contenido de calidad tan increíble. Eso sí, suscríbete al canal de Post United, deja tu like, deja tu comentario y tal, porque fijaros lo que vamos a salir en el día de hoy. Voy a llamarles a ver qué nos cuentan. Vale, chicos, ¿qué lectura sacamos de esta primera fase de grupos? Que la gente ya sabe que se pone muy nerviosa, luego acabamos con una goleada, si quieres empieza tú, Gerard. A ver, si es por nivel de resultados, quizá te podría decir de menos a más, ¿no? Pero bueno, a nivel de juego yo creo que hemos hecho tres grandes partidos donde nos hemos merecido ganar los tres, que por circunstancia no nos ha entrado la pelota en los dos primeros, pero bueno, yo soy positivo y veo a la selección bien, veo a la selección con ganas de hacerlo bien, de seguir pasando y la verdad que bueno, un poco eso al final es el optimismo que se respira aquí y la mente que hay es bueno, o sea que confío a morir. ¿Os estáis sintiendo muy presionados, Pedri? Bueno, yo siempre te veo muy tranquilo. No, nosotros la verdad es que tenemos confianza en nosotros, sabemos que si hacemos lo que nos dice el míster, que hasta ahora lo hemos hecho bien y nos han salido partidos bien, pero como dice ayer y no ha entrado la pelota, yo creo que va a salir todo genial y vamos a tener oportunidades y si las metemos pues vamos a ganar los partidos. Jordi, ¿es posible que abstraerse de todo lo que se habla en los medios, a veces cuando no entra al balón que sí criticas? ¿Cómo siento también el vestuario de las palabras de Van der Barck que dijo España es horrible, solo dan pases? ¿Cómo lleváis todo eso ahí dentro? Bueno, eso ya depende de cada jugador, cada persona en este caso que quiera escuchar pues lo que se dice fuera. Yo en mi caso por algo con 20 años escuchaba de todo y cada vez que pasan los años pues intento alejarme de todo eso, ¿no? Al final hay amigos también que te envían cosas y bueno, es muy difícil también pues abstenerse de todo tipo de comentarios, pero creo que en mi caso intento escuchar lo menos posible, ya sea bueno o malo, porque creo que también lo bueno te debilita muchísimo, porque al final es cuestión de cada tres días jugar un partido y bueno, siempre tienes la oportunidad, ¿no? de mejorar, de hacerte mejor y creo que, bueno, cada caso es diferente, ¿no? Cómo se lleva todo de fuera. Gerard, ¿veis a Croacia asequible o da un poquito ahí de miedo? Hombre, lo vemos complicado, al final Croacia es una gran selección, el último Mundial llegó lejos, tiene jugadores increíbles, pero nosotros nos miramos a nosotros, al final sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que si nuestro nivel de juego es alto vamos a tener más probabilidad de ganar y al final pues es eso, centrarnos en nosotros sabiendo que a partir de ahora, igual que en la fase de grupos, pero quizá ahora más, los rivales van a ser muy complicados, pero bueno, si nosotros estamos a nuestro nivel creo que tenemos opciones de todo. Jordi, hay miedo de Luka Modric, creo que es un jugador bastante interesante, ¿no? Sí, es muy bueno, de verdad, como fue en el Madrid, está claro que a mí me gusta muchísimo su manera de jugar, también se ve que como persona tiene que ser un crack y bueno, creo que tenemos que mirar, como tú bien dices, a Luka y también a otros muchos jugadores, creo que es una gran selección, ¿no? Quizá su estrella es Luka Modric, pero creo que también es jugadores de muchísimo nivel y como ha dicho Gerard, pues tenemos que mirarnos a nosotros mismos, creo que si hacemos las cosas bien, lo que nos pide el míster y bueno, haciendo lo que estamos haciendo en toda, bueno, desde que lleva el míster aquí en la selección, creo que vamos a tener más oportunidades que, bueno, para intentar ganar, pero al final esto consiste en, también, aparte de jugar bien, de crear oportunidades, creo también en estas eliminatorias, esa pizca de suerte es necesaria, ¿no? En este tipo de eliminatorias, porque recuerdo en la Eurocopa que ganamos, al final, pues también Proacia nos puso en apuros, que al final metió a Jesús Navas, lo he recordado y fue un partido difícil que podíamos haber ido fuera y luego en Francia fue superiores, creo, pero también Portugal en penaltis y luego en la final, pues sí que fuimos superiores a Italia, pero creo que se define por pequeño detalle, ¿no? Esta es eliminatoria. Pedri, ¿hay alguna selección de las que estamos viendo que te da un poquito más de miedo en un futuro, si os podéis cruzar? ¿Cuál es la que menos ganas tienes de enfrentarte? Francia, Italia, Alemania, ¿cuál estás viendo mejor? Pues la verdad es que yo, siendo la selección española, pues no le tenemos que tener miedo a nadie, si respeto y saber que tienen buenos jugadores, pero miedo yo creo que no hay que tenerla a nadie por mucho que tenga buenos jugadores o algo, nosotros somos un equipo muy bueno y tenemos que sacar a reducirlo. Jordi, tú ganaste la Euro 2012, ¿qué es lo más importante para ti para ganar una Eurocopa? Aparte de tener un buen equipo, obviamente. Sí, obviamente tener un buen equipo, pero creo que el ambiente tiene que ser muy positivo, es verdad que en estas competiciones pues hay gente que juega más, hay gente que juega menos, pero creo que es muy importante también la gente que no juega tanto y también toda la expedición, ¿no? Creo que, lo destaqué el otro día, creo que es importante el ambiente que se refiere a la selección, creo que somos un grandísimo equipo, un grandísimo grupo humano y eso pues nos va a dar más oportunidades o más para intentar ganar esta Eurocopa, pero creo que el buen ambiente tiene que ser fundamental y aquí, por suerte, lo tenemos, ¿no? Gerard, tú has sido el máximo goleador nacional esta temporada y los aficionados siempre te piden que juegues y tal. ¿Tienes algún tipo de presión por eso o no? No, no, no. Entiendo que el nivel que hay en la selección es muy alto en todas las posiciones. Bueno, al final, es un poco también como ha dicho Jordi, creo que es la suma de 24 jugadores en un torneo como la Eurocopa y al final lo que te da es que los 24 sumen. Entonces, bueno, claro que a todo el mundo le gusta jugar y estar dentro del campo, pero bueno, he participado en los tres partidos, al final estoy contento también como está yendo todo y bueno, al final, a sumar en el rol que sea, lo que toque hay que dar el máximo y en esa estamos. Oye, Pedri, y tú con 18 años, macho, has jugado todos los minutos de la Eurocopa, ¿te esperabas ser tan importante o no? Pues no, la verdad es que no. Cuando llegué, era mi segunda convocatoria y la verdad es que no esperaba jugar todo. La verdad es que al míster le tengo que estar muy agradecido por los minutos que me está dando e intentar devolverle la confianza en el campo pues con nuestro apoyo y ayudar al equipo lo máximo posible. Jordi, ¿cómo es ser uno de los jugadores con más experiencia en la selección, capitán, das consejos a los chavales? ¿Cómo lo estás llevando eso? Bien, un rol diferente, pero bueno, a mí siempre me ha gustado ayudar a los más jóvenes, lo puede decir aquí mi amigo Pedri. Creo que cuando era joven pues la gente veterana a mí me ha ayudado muchísimo y quizá pues intento seguir los pasos, ¿no? Al final gente nueva, gente joven, creo que se tiene que sentir respaldada por la gente más veterana y a mí esa parte pues me gusta porque la siento así, no porque creo que no, sino creo que tengo que ayudar a los más jóvenes, también seguir aprendiendo también de ellos y bueno, es un rol diferente porque ahora por circunstancias pues soy el segundo capitán, también por los partidos que lleva aquí la selección y bueno, intentar ayudar en todo lo posible, ya sea dentro o para el campo. Gerard, yo cada vez que veo que juegas siempre hay algún comentarista o alguien que dice no, es que Gerard Moreno rinde mejor con otro delantero a su lado. ¿Eso es verdad o a ti te daría igual jugar también de delantero tú solo? Hombre, a mí me daría igual jugar de delantero, ¿no? Pero toda mi vida lo he hecho, desde pequeño he jugado siempre de delantero. Sí que es verdad que estos últimos tres, cuatro años la mayoría de partidos en mi club he jugado tanto en el español como en Villarreal con un punta, De referencia y bueno, quizás sí que me puede beneficiar, pero bueno, he estado toda mi vida jugando de delantero centro muchas veces solos, o sea, solo, o sea que, que bueno, que me intento adaptar siempre y dar lo mejor en la posición que me toque. También he jugado de extremo derecho durante un tiempo y el otro día me tocó hacerlo de extremo izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, intentar dar lo mejor de mí y sobre todo lo que nos pide el Misteri y el Estad. Pedri, se ha hablado que has terminado la temporada o por lo menos eso es lo que se ha dicho por ahí, que muy cansado, que has tenido muchos minutos. ¿Es verdad eso? Porque yo estoy viendo que estás jugando aquí todo y que te veo bien, ¿no? Estás bien, ¿no? Estás fuerte. Sí, sí, yo soy un chaval con 18 años que como dicen los veteranos que no puedes estar cansado pero bueno, jugando partidos a veces te pesan un poco las piernas pero con la ilusión que tienes pues yo creo que puedes jugar 25 partidos más si se falta y yo creo que por minutos que me daría igual jugando todo. Jordi, ¿se te hace raro que no hay un jugador del Real Madrid en la convocatoria? Tampoco creo que el seleccionador no mire eso. Al final el seleccionador piensa quién son los mejores para esta Eurocopa, los que llegan en mejor momento y bueno, también había más gente antes del Barcelona y ahora hay menos. Al final, bueno, eso quiere decir que en otros clubes también lo están haciendo muy bien, hay mucho más nivel que antes y bueno, creo que hay que estar contento con la selección que hay. ¿Y a ti, Pedri, ¿qué es lo que más te pide Luis Enrique a la hora de salir al campo o de jugar? ¿Qué es lo que más te cuenta él que necesita el equipo de ti? Pues nada, lo que le pide a los media punta, yo creo que tenemos un juego muy peculiar que si nos jugamos a tener la pelota y asociarnos, nos pide que estemos entre las líneas o que ayudemos al medio centro en este caso a Jordi si sube, yo creo que con Jordi pues tengo una muy buena asociación dentro del campo y yo creo que me pide eso, que me asocie y que jode con el Barça a esta hora. A ver, voy a tenerle una última pregunta para Jordi. ¿Qué jugador de la selección ficharías tú para el Barça? Tienes ahí a Gerard, pero sí que es verdad que tenéis a Radepa y a Güero, tenéis mucha gente arriba. No sé yo si Gerard te valdría. A ver, me vale. ¿Te vale igualmente? Sí, aparte no porque está aquí sino porque es un jugador que siempre me ha gustado. Mete goles, asocia bien, aguanta bien el balón, se marca bien. A mí siempre me ha gustado. Es verdad que antes jugaba en el español y bueno, estamos ahí. A ver a ti que entras. No, pero es un jugador que me gusta muchísimo. Aparte, lo conozco ahora y es un fenómeno. sí que me lo llevaría encantado. Y Gerard, del Villarreal, ¿a quién hubieras llevado tú a la Eurocopa? Bueno, a muchos jugadores. Al final, creo que este año hemos hecho un gran año culminándolo con esa final de Europa League. Bueno, la lista te la podría hacer muy grande. Te podría poner a Albió, a la pared, a Juan Paco, a Manu, a Moi. Creo que han estado a un nivel muy alto también, pero bueno, al final, como he dicho Gerard antes, la lista es de 24. El seleccionador elige a los que él cree que mejor están, intenta hacer la mejor convocatoria posible y al final el nivel que hay en la selección es muy alto. Entonces, estoy contento también porque aquí también estoy con Pau, al final hemos venido los dos de allí y bueno, se podría hacer la lista muy grande, pero es verdad que el nivel que hay en la selección es muy alto. Y la última para Pedri. ¿Qué es más fácil, Pedri, jugar en el Barça o en la selección? Bueno, no sabría qué responderte porque yo creo que son dos estilos parecidos. Cuando estás rodado de buenos jugadores como los que tengo al lado ahora mismo o en el Barça, yo creo que estas son las cosas más fáciles y no te quiero decir que sea fácil jugar con ellos, pero la verdad que te lo hace. Él lo hace fácil. Es increíble este chaval en el campo y fuera, qué bien lo hace, ¿no? Él lo hace fácil. Espectacular. Bueno, chicos, muchas gracias por esta entrevista y espero que tengáis suerte contra Croacia y contra todo el que venga por delante. Esperemos que vaya todo bien. Gracias a ti, hombre. Muchas gracias y bueno, ahí apoyar la selección que desde dentro lo notamos y bueno, espero que vayamos a más y que podamos llegar lo más lejos posible. Muchas gracias y espero que que lleguemos muy lejos que estoy seguro de lo que sí. Gracias, chicos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!